Música 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 Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado, ¿eh? Jejeje Tu compañero es inmortal, se levanta solo, es inmortal, ay me caí Ay no, ya estoy bien ¿Me vas a poner la siguiente luz? ¿Aún hay luz? ¿Aún hay luz? ¡Estoy jugando con ustedes! ¡Sí! ¡Cuánto me río! ¡Qué lindo que estés jugando conmigo! ¡La puta que te parió! Quédate morir de cáncer ¡Puta de mierda! ¡Robot pilotudo! No se el bips Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado, ¿eh? Jejeje ¿Para que tengo un robot si tampoco hace nada? Jejeje Hijo de perra ese ¿Aún hay luz? ¡Oh oh! ¡Estoy jugando con ustedes! Pilotudo por ti Wait ummm ¿Estoy partiendo de algo o qué pedo? Ah, que moholi Eh, no, que... Espera, que... ¿Qué? Estoy fighter, boludo Que cause un camino de la reputa, madre, solo para... ¡Toma! Que carajo Chabón, eh, la verdad que... Vaya a la estación de servicio Coche para empujar Oh, se empuja solo Se va a caer, va a bajar cincas con O, si Wow, va muy rap... Si, va rápido, en serio, boludo ¡No, casi! ¿Por qué doblar la pantalla, pajero? Nadie vendea, seguramente Vaya a la estación de servicio Anochecer de polvo ¿Por qué todos me insultan? No. ¡Gracias a ti! Aquí van a andar ¿A dónde? Justo me pone co... Ah Que por tu... Han tenido mal desperado ¿O no? No se porque se me hace que... Va a parecer algo Ah No, mira, me cerró el culo ¡Oh, que rico, papá! Mantente lejos del mostrador de enfrente Te estoy vigilando Sniper Si, prefiero caerme con la sniper y la amerelladora Porque la escopeta no la debe usar nunca Mi puta vida ¡Ataque! ¡Maldición! 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 ¡Que haces, pajero! ¡Mueve tu calva! Tengo una bala y el otro te pone encima Y la orteo más a la eliminó a la ahí No, no, no hay que pagar más Tiene la ortea más valería Maldición Y la ortea más valería, sin morir No hay que pagar más No hay que pagar más Tiene una bala y se muerde No le disparen al vehículo ¿Está? No sé Puta madre, ¡PARA! ¡No puedo hacer nada! ¡Pero si no puedo hacer nada! ¡La puta madre! ¡Qué juego del orto! ¡La concha de ti me escupí todo! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Me pega! ¡Qué mierda le pasa este juego! ¡Hasta que te parió! ¡No vete vos, Magolio! ¡Lo se ha morido ahora en dos segundos! ¡Me saca, boludo! ¡Sí, me saca, boludo! ¡Mirá! ¡Me muevo un poquito! ¡Toco dos veces para moverme un cachito para allá! ¡Y salta! ¡Qué controles del orto, boludo! ¡Eso le dio, hijo de puta! ¡Oh, sí! ¡Adónde! ¡No te vayas, chúpame una pija! ¡No te vayas, cargas, cargas, oro! ¡Uy! ¡Le rozó al viejito! ¡No voy a ir con ustedes! ¡Oh, sí! ¡Ah, maldición! Espera, estoy cargando, estoy cargando, me voy a tomar un tiempito Una casita de café, ¿querés? ¡Viste, mientes! ¡Si querés, digo! ¡No, si querés! ¡Por favor! Así que medio homogólico No, te juro que este juego Yo normalmente juego a las escuelas Pero si esta mierda Es igual en todos los putos juegos Que posiblemente sea así Basta, mentira ¡Me ha quedado yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo también se corre como un homogólico Mientras disparo ¡No disparan a los tanques! ¡No sean imbéciles! ¡Volta, boludo! Eh, vos chabón viejo pedofilo Vos estabas ahí, boludo Yo no estaba Vos te volví hasta el tanque Control Tenemos el vehículo Volvemos a buscar Ok, bacha tranquilo Rápido, Marcus Los Dokust y los Krill Han lanzado un ataque importante En su posición ¡Mierda! Entren! Se viene animación Y no me va a dejar con los sí Seguramente ¿Qué? Me parecía Me parecía que no me va a dejar Segundo ¡Listo! ¡Dro! ¡Vaya arriba! ¡Despérate disparada! ¡Despérate! ¡Entren! ¡Despérate! 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 ¡Ja, ja! ¡Comigo! ¡No está bueno! ¡Ay, Dios! ¡Ah, puedo manejarlo! ¡Oh! ¡A lo otro se me fue como más quemada! ¡Oh! ¡Use la torreta UB! ¡Qué bonito! ¡Que bonito! ¡Esta un chatar! Solo puede encender la torreta o el motor ¡La torreta o el motor! ¡La torreta o el motor! ¡Acelerador freno! ¡A izquierda o derecha! ¡El cambio de torreta! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué rompebor! ¡Por favor! ¡Está bueno! ¿Verdad? ¡Ja, mierda! ¡Tanto! ¡La traza los de dos! ¡Que bien! ¡No! 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 No, voy a apuntar hacia abajo, si son pájaros donde van a nadar Me encanta jugar a esta mierda, a ver la pruebe boludo Uy boludo Chabon, si atravesas el auto 11, a donde 11 hijo de puta No se que es un... Juego de acción futurista Pero shooter o... De pelea Shooter Cómo manejo, eh? Hay los deslizadores, oh! Cheto boludo, chetado boludo Naves, tanques, oh! Hijo de puta Hijo de puta Se van a salir los cuervos ahora En... Uno Ah no, mira Cerra el culo Más ruido, dale, más, más, más ruido T- 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 Traje Deja 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 ¿Está? ¡Deje de romper la bola, mijo! ¿Y si arrancamos como unos porros? No, me... Estoy teniendo, me salió un error en realidad ¿Está cargando mucho? A ver Voy a fijar que hice error Por lo que vamos a meter detectados, o 18% Se descarga de CPU Vamos a buscar un poco la vez entonces Ahí está Juego... Ah no, que no puedo buscarle Bueno, después Veo si... Pero se van fuera de la pantalla, chabón ¿Cómo querés que le pegue? ¿Vos lo bebés? No, igual... Me salió un triangulito que decía... Que andaba mal así de repente Así que... Igual tengo que bajar un poco la gápica también Un poco estúpido decirlo cuando tengo una 1070 En un juego de 2006, pero bueno Me voy a dedicar... Me voy a comprar una 2080 y me voy a hacer videos de SEGA, boludo Dos de 2018 Hoню 2 de 2018 Exactamente un terreno Ch tipo, no me queda nada de vida Eh... Ah, no se que ultima matas Y no son reales, ojo No, boludo El chabon toma la c... El mio, boludo Pozo mio, ah, el rubio Listo, la verga Detenido No mas bicho, boludo No, no tiene mas bicho Lo que si puedo hacer, tal vez, es subirle un poco el brillo a ustedes Ustedes lo van a ver un poquito mas con brillo, pero yo no A ver... Filtreos Acá tiene que ver Máscara, relleno, colección, color Clave, climática No Me encanta porque Gama, apudillo No, pfff, se me fue la mierda No Ahí, mejor No O si Si Ustedes, yo no No Está horrible Bueno, vamos a ver como estaba antes Ya pues Ehhh Ah, se ve un poco feo, se ve un poco feo Vamos a sacar el efecto Este juego asi oscuro y listo, ya fue que me aseguro Que se vea asi y listo No se quien es mio, boludo Y quien no Hijo de perra Morite, chabon Un Boludo, asi no me pueden decir Ciego de mierda No le pe... Si no me dicen ciego de mierda Claro, o me agacho O cargo No, para que las dos cosas a la vez No, para que no, osea Vamos a meter un botón Que no puedo agacharme y tocar el botón al mismo tiempo Exactamente Osea, hay un agujero mas o algo, boludo Que salen Me voy ahi, te mori Uy, boludo, me temule Ooooooh Pero me llamaste, boludo Me esta llamando con todos los nombres, no se boludo Saliste boludo, saliste ¿Te gusta dispararle a un boludo cuando estas pegando una granada? Que hace? No veo, no veo donde tengo que lanzar No se te pegue No No veo, que poronga, boludo Granada puede... A... A donde chabon? Ahí esta Tengo que acercarme Que me cague matando Para... A ver... Espera que esta cargando, para que señorito Espera que señorito esta cargando Tengo que tomar el tiempo Acá hay uno, hijo de puta A mi no me jode Por favor Dios mio ¿Listo? AY DIOS CARLA SOLO Uy la concha tu madre Uy eso fue un hell shot terrible, boludo El primer y unico con hell shot que vas a ver en tu puta vida Hell shot Eh! ¡PARAO! No se vale eso Me dispararon y me pare, no se vale eso Ahí quedo bien eso Ehh? E habilidad Se te ha-se te aporto hijo de puta Oteen ni uno Este es mi lugar, forro Dios, hijo de perra, por favor Le vuelo a la cabeza y se sigue ocultando Le chupo Le chupo Le sigue así El chabón que se me metió encima mío que no me dejaba pasar Si, es un puto bot Ah, spawnean que nada, que bonito Y balas también Hijo de perra, ¿sí está? Moríte, la puta Que me arrebé con la pierna Moríte, te vestí de mierda Minchate los huevos, chabón Asoma nomás ¿Ya está? Listo Va a salir algo, ¿no? No, no, no Concha, 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 concha Toma la capoza con chabón y con Oh 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 Se me paró todo, boludo Se laggeo en serio, justo ahí Vámonos de aquí ¿Estás sigue laggando? ¿Sigue laggándose? ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que acabo de escuchar en un juez? Dios mío, ¿qué le pasa? Igual ya termino ya. Ahora le voy a bajar, de todo el directo, un 0,3%. Alta música mexicana, boludo, mal. Eso lo pusieron seguramente con el parche. De todo el directo, un 0,3% de programas perdidos. Mil, perdido. Mierda, boludo. Y ahorita ya me agarro el dolor. Ahora hay que bajar un poco el gráfico. Sí, se van a jugar al lado. ¿Qué necesito una 2080, boludo, para estremear esto? Control, aquí el pelotón Delta. Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie. Sí, la verdad que sé. La verdad que sé. Bueno, hasta acá vamos a mojarlo. Quino que se ve el árbol. Un cooler chiquito. Sí. El cooler ese que te da del pesador por algo. Espera, espera. O tal vez era pasta térmica. Tengo que ver, boludo. Tengo que ver. A ver. Requisitos del... ¿Cómo se llama? Del Neo Geo, no. Forro. ¿Cómo se llama? Ah, Geo Reward. De chuma, ¿eh? Sí. Mínimos, no, papá. No quiero mínimos. Si no, estoy jugando mínimos. Estoy jugando recomendados. Ahí está. Ah, no. Existe recomendados. Existe mínimo, no. Deja, me estás haciendo en serio. Por favor, chabón. Recomendados. No se nos sale. Eso es mínimo. Hijo de puta, boludo. Ni recomiendo a ti esta mierda. Bueno, mínimo. Aquí peo vista. Pero es solo 2.4 GHz. 1 GHz de RAM. Y la placa de video, NVIDIA. No, NVIDIA. NVIDIA, ojo, NVIDIA. GeForce 6600 Plus. O ATX 700 Plus. Puta, no. Esos juegos me piden cosas. Ahora me voy a fijar. Ahora me voy a fijar eso. ¿Qué hace por ahí? Me voy a fijar. ¿Fue de la fuente? Sé que no es. Sí, bueno. Acá dice NVE. En BDA. Ojo. 3 de juegos, eh. Ojo. 3 de juegos puso esto. Ojo. Por Dios mío. Bueno. Hasta acá dejamos el directo. Voy a verlo. Voy a apagar el control. Voy a ver qué onda. Está decía eso. Volv a pasar un motor que no lo cambia. Y bueno. Más que nada es eso. Ay Dios mío. Estos niveles locos. Ah. Chao. Sí. La placa, sí. NVIDIA. Tengo una placa de video. NVIDIA GeForce. Gryforce, ojo. NVIDIA Gryforce. NVIDIA GeForce. 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 ¡Suscríbete!